Padre Jorge, ¿qué le pasa a mi hermano? Lo noto preocupado Padre Juancho, cosa de vivir Doctor Pedro Cristalio Rojas, eminencia en la salud Escúchame, tenemos que conversar Esta situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Compadre Marco Sortez y Rafael Astra Jr. Que se escuchen el baile Ay, todo comenzó en una reunión Ay, la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la podré olvidar Esta situación, no da para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Yo estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Debo perderlas Pero mi vida, es un infierno Armando Villa, Carlos de León Y en Alba Huelva, en mi boceta Escúchame, tenemos que conversar Esta situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Pero mi huevo, a lo mero, mero Oye, Pedro de Ramos Y Miguel Durango Jr. Esto es duro, esto es duro Ay, todo comenzó en una reunión Ay, la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la podré olvidar Esta situación, no da para más Hoy, pobre vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Si estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlas, debo perderlas Pero mi vida, es un infierno ¡Más! ¡Gracias!